bueno bueno chavales ahora sí vamos a comenzar este espectáculo de partida y escúchame en el caso que a ver si la primera ronda chupa y arriba no sé si no va nadie más arriba a campear porque tenemos que hacer dos rondas mínimos para crear o una tres arriba y nos coge la posición antes tiramos para atrás pero si sólo van dos intentamos empujar un poco sabe sin miedo para ese escopete ustedes yo pongo me pongo lancer pero bajo peta no hay mucho que no la gasto de frito para abajo abajo está ruseando está ruseando está ruseando por atras viene marcado por atrás 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 voy a ir para allá ahí tienen arco marcar del arco y ahora con el que va muy mal tío y yo me abro oh my god tened cuidado en el que con el de con él voy 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 tened cuidado arco por favor no muráis y algo eh mirad y hay uno van para arriba eh van para arriba eh marcado marcado para abajo para abajo marca cuantas malas le quedan ya está ¿no? no porque me tengo una piña dentro eh vale intenta darle eso 3 abajo, 3 abajo, marcado otro abajo cuidado, cuidado, no subáis cuidado eh si para abajo hay uno eh para atento arriba hay otro ahí ya está marcando está por ahí ha entrado uno adentro eh cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado otra vez ahí eh cae muchísimo lag tío buena Toti tenemos la parte de dentro cogida eh aguantad no podéis morir ahora eh estoy en centro no podéis morir ahora están allí eh están allí que baje uno por piña voy por piña Toti ¿entro dentro? pero puedo ultrar Toti entra entra si, si no hay nadie ¿hay granada o no? Pírala, pírala, habrán salido ya, claro. Pero digo que si no ha explotado, ¿no? ¿O sí? No, no, la he reventado yo, la he reventado ya. Va, tened cuidado con cabeza. Estás atento a todo. Vale, ¿puedo pillar el arco? No lo sé, yo no sé, ¿eh? No lo veo bien. Es un pillo, ¿eh? Sí, sí, aquí no hay nadie. ¡Cuidado cuando se baja! ¡Ay! Cuidado. ¡Está tumbado, tío! ¡Buenísima! ¡Está tumbado, está tumbado, que sube! No, pues no puedo avanzar, pues me van a fundir. Cuidado, cuidado, joder, que estamos un solo, un separado. Hay que no hay nada, hay que no hay nada, las tengo, ¿eh? ¡Ahora es mío! Cuidado, luego, que te voy a dar con el mortero que he hecho acá arriba. Cuidado, ¿eh? ¿Puedo avanzar, Toti, por aquí? ¿Puedo avanzar? Yo no veo a nadie de aquí, allá. ¡Eh! ¡Ese quién es! ¿Quién? No lo entiendo, ¿eh? No tienen arco, ¿no, Toti o tienen arco? ¡Ahora no sé, no sé! Yo tengo arco. Cuidado, cuidado, ¿eh? Salud, que pueden ir a salir. A ver, un minuto. Toti, véis con ellos por allí con tinta, Toti, véis con ellos por allí con tinta y tú vos espera que salgan con arco. Aguantad, aguantad. ¡Buenísima! ¡Entra, entra, entra, con cuidado, con cuidado, con cuidado! Se mata, tío. Es que la tinta he saltado, tío. Y la tinta me ha parado a la media hora con el top lag. Estoy dando fuego, tío. Vamos, Toti. Tengo mucho lag, tío. ¡Hay que hay una aquí! Estoy dando, tío. Está rojísimo ese, tío. Joder, macho, que lag de mierda. Junior detrás, Junior detrás. ¡Dale, tío! ¿Cómo no cae, tío? Te van los dos, Junior, tío. ¡Qué puto lag! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Derriba uno! ¡Bien, Junior! ¡Qué falta! ¡Todo! ¡Oh, my God! ¡Buena! ¡Qué lag, tío! ¡Es un trabajo! Gracias al lag, tío. Gracias al lag. Bueno, ya hemos hecho una, tío. Ya hemos empatado. ¡No hacemos así! ¡La humanidad sobre la mirada! Entro igual, nada. ¿Cómo quieres? Seguriza la escopeta arriba, ¿eh? Espera, sí, se va a ganar, tío. ¿Escopeta arriba, no? Sí, sí. Le damos a la esquina para coger y... A ver, si me vienen abajo, dan muchísimo Lancer, tío. ¡Van abajo, van abajo! Vale, vale, voy, voy, voy. Toti, le estoy amando ahí, ¿eh? ¡No se hagan, Toti, ahí lo lleva! ¡Vámonos por atrás, tío! ¡Entra para adentro, entra para adentro! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Supé uno! ¿Han cojo Digger? ¿Han cojo Digger? ¡Han cojo Digger? Hostia, que lag, tío. ¿Han cojo Digger? Parece que está rojito. Le tiro al marcado, le tiro al marcado. Si tienes Digger, dale al marcado. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos de los tres, vamos a los tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos para abajo, vámonos para abajo! ¡Avanzad, avanzad, avanzad, avanzad! aquí no hay nadie aguantalo aguanta la posición ahí ah tranquilo están allí en el lado derecho me tiró tinta me tiró tinta Son uno más, esperamos tinta, esperamos tinta, esperamos tinta Dale, dale, si tiene que caer, si tiene que caer, buena, buena Mío, 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 lo mato, eh En medio, en medio, en medio, toca otra en medio, derecha, tocaísima, derecha, tocaísima, derecha, tocaísima, hay tinta, hay tinta, hay tinta, eh, hay tinta Sí, cuidado, cuidado, Lu Te di, eh Pero te estoy tirando Tira tinta, tira tinta afuera, tira tinta, cuidado Vamos Con el lag que hay es imposible Es que estoy tirando, estoy tirando, sin patalar, eh Vamos otra vez, vamos otra vez Tened cuidado a ver si van a subir estas de arriba, eh, tened cuidado Si eso nos echamos para atrás, todavía nos arriesgamos, eh Intentad pisar antes de que estemos al lado, tío Vale Tiene que repartir leña Tío, que lagazo, tío Pero lag, eh Van, 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 van para allá, van para allá Van tres, van tres, eh, van tres Vamos, vamos, vamos Uno derecha, uno izquierdo, uno izquierdo, uno izquierdo, uno, ¿vale? Mira, 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 al otro, al otro Buena, buena, Lu, no pasa nada No pasa nada Cuidado, cuidado, Lu Derecha, mala fama, cuidado, mira derecha Vale, 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 los veo, los veo Uno ha entrado, tocao, eh, un poco A ver qué sale, a ver qué sale Venga barco, venga barco Mío, mío, caído, mátalo, mátalo Tío, no muere, tío Está dentro, está dentro Va a pillar piña, va a pillar piña No entréis, no entréis Vamos a esperar, vamos a coger tinta y todo Ah, vale A ver si es una izquierda y una derecha Es una izquierda y una derecha Cuidado, cuidado Aguantadle, aguantadle Vamos a esperar tinta, vamos a esperar tinta Vigila que no salga por ningún lado, eh No, tío Aguanta, Lu, cae a ti izquierda, Lu, cae a ti izquierda De dentro no va a salir No, 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 pero fuera, por fuera No hay necesidad de quedarte ahí tan cerca No, pero Lu, 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 en tinta, en tinta, en tinta Ahí Vale Sí Avís a mí si hay tinta, avís a mí si hay tinta, eh Vale Ahí o no No, no, no Tranquilo, no va a salir Cuando haya tinta, tirad ahí una tinta a cada lado y digger, tío A full y fuera Vale Digger tiene que salir también Hay tinta aquí, eh Cúbreme, cúbreme, avisa si viene por a mí Aquí también, aquí también Avisa si viene Ahí está aquí Está ahí, está ahí Yo te aviso si te muevas ¿Lo cojo tinta o no? Sí, sí, cógelo ya Hay arco, ahí digger, hay arco, no cogemos arco, no coja el arco Entra, entra, entra ya, entra ya antes de que sacan piña, entra ya Con tinta los dos Dale, lancé, dale, lancé ¡Azcato tinta! Dale, dale, dale Muerto, 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 muerto Buenísimo Buenísimo ¡Azcato, ciudadano, sigue así! ¡Fuck yeah! Este puto lag, no lo entiendo Los peces se matan porque el juego, ¿sabes? Si no, ni eso Si nos entran arriba, vamos a saco, tiramos para atrás, eh Esto va a ser espectacular Dame la esquina de esta pagada para coger acción Bajo, bajo, no vienen arriba, eh, creo Uno sí, eso nada más, meterse a una izquierda ¡Mete de izquierda, Luz! ¡Izquierda! Coño Coge envoltos, cuidado las cabezas, coge envoltos, eh Cuidao, fuego ¡Vamos atrás! Bueno, Toti Está con Toti, eh Vivo un poco con Toti, vivo un poco con Toti Cuidao, cuidado, menos de la mano que puede subir Vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí ¡Vamos, puta nada! Estoy con el de la Volto, váyatela Vamos a entrar por él, vamos a entrar por él Vamos Vamos por él Estoy contigo, eh Está con su habitación, eh Está rojísimo, tío Se ha ido, se ha ido esto ¡Poño, tío, que estoy! Aguantá, que no suban, aguantá, que no suban Derriba al marcado, derriba al marcado Está ahí derribado arriba, tío Coge digger, coge digger, coge digger Oiga, Lu, coge digger, aguanta, tira para atrás Coge digger, sal corriendo Sube otro, sube otro Te ayudo, te ayudo, Lu Tranquilo, te ayudo Vente conmigo, no te ha dejado mucho Vente conmigo ya, vente conmigo Que los matamos, vente conmigo No paro a nadie, la gente, no paro a nadie ¡Subo, subo, subo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Toti! ¡Ah! ¡Junior, cuidado, cúbrete! ¡Chocado, eh! Hay uno solo arriba, el otro está bajo la escalera No, ya, ya, ya bajaron Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos en vueltos No sale este vueltos, tío ¡Junior, vete! ¡Junior, vete, corre! ¡Vete por fuego! ¡Junior, vete! ¡Junior, vete, corre! ¿Hay uno en su tinta o algo? ¡Corre! Eh... Estoy ahí uno en su tinta Está yendo para la tinta, sí Exacto, no No, 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 no lo paro, no lo paro ¡Pillo yo, pillo yo, pillo yo! ¡Tocado, tocado ese, eh! ¡Tocado ese! ¡Qué lag, tío! Los dos en vueltos ¡Mierda! ¿Como fuego? Ah, vale, lo coge tú Los dos arriba en la vueltos En la vueltos ¿Hay tinta? ¿Hay tinta en ese lado, Toti? Decidle, decís si hay tinta No, 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 no No, 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 no Tinta, vete arriba Vale, vale Tienes que usar la tinta Los dos arriba, uno en el lado de la vueltos Necesito una opción ¿Tienen vueltos? Sí, tiene el vueltos El que está en la vueltos El otro está en el otro lado La otra puerta Hay tinta aquí Hay tinta en mi labis Salme cuando haya tinta Vale, quédate, quédate tú abajo Quédate tú abajo, Junior Voy a coger tinta, vale Toti cuando aparezca Están aquí por la parte aquella El otro está en la vueltos Un caldado ¿Tienes los dos vueltos? Con permiso No, no, uno solo Vale Toti, si le va a dar de la derecha Avísame, vale Intentamos dar doble Mira El de izquierda con Lancer El de la vueltos está con la vueltos El otro está con Lancer El otro está con Lancer Me gusta no poner de ahí, eh Uy, casi le das Hay tinta, hay tinta, eh, Toti Vi por allá, vi por allá por ellos, eh Por el lado de ellos Los tengo En el de ellos no hay todavía, eh Ah, tienen tinta en el lado de ellos también Pero no la cogen, ¿no? No, 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 no Están los dos arriba Bajan, eh, se van Vale, vale, tengo tinta Toti, tengo dos tintas, eh, Toti Intento darle Toti, te va uno No, 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 no Abaja, Toti, amansa A Panshi, dale a este que está abajo Tienes uno a la derecha, la junior Cuidado Tuve uno sexta solo, eh Buenísima Muy buena, tío Abajo Necesito munición Entrale, entrale Yo le voy por el otro lado por si se va Está ahí, está ahí, lo tienes ahí No pasa nada, no pasa nada Una guerra de supervivencia Se... Yo es que no puedo matar a nadie, tío Esto es un lag Un puto lag inmenso, eh Le doy con el vuelto que es el cuerpo Y es que no le dan las balas, ¿sabes? No, yo abajo, otra vez Le da como tres voltoc, tío Así, eh No, sube, 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 sube No, no hay nadie, no hay nadie No veo nada, tío Marcar, marcar de abajo Cuidado, cuidado Cubre, cubre, cubre Vamos, no nos confiamos, eh Que nos lo pueden liar en cualquier momento Y remontarnos Están adentro, no sé, pero adentro... Ahí hay uno, eh Ahí hay otro, eh Ahí hay otro, ahí Ahí hay otro, ahí en la casa hay otro Tocado En derecha ni nadie, en derecha ni nadie Abriros, no hay nadie ahí Seguro que hay alguien, seguro que hay alguien derecha Seguro, es que justo a paso, eh Y todo, y todo, y todo Vamos, vamos, vamos Vamos, a abrirse, abrirse Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno solo, eh Van todos, van todos Vale, cuidado, no sube, que sube, cuidado Se van para atrás Tim, tirando piña adentro, eh Yo sigo aquí, tío Le estoy dando a ese, le estoy dando a los que están abajo, al marcado Atención, contacto enemigo justo delante ¿Puedo avanzar por abajo, Toti? ¿En la iglesia hay alguien? ¿Los podemos encerrar a Toti o no? Hay alguien en la iglesia Pero están los cuatro ahí, están los cuatro, ¿no? Hay uno en la iglesia En la iglesia hay uno, ¿no? Avance donde estoy yo, tío Hay uno en la iglesia, tío, creo, eh Avanza aquí, eh, Toti, avanza aquí Hay tres en la base de ellos Toti, mira que si lo puede coger lado, eh Hay alguien en la iglesia, es que no se le... Hay una tinta, eh, Toti ¿Tenéis humo? ¿Tenéis humo? ¿Para poder coger su tinta? ¿Tenéis humo? Yo sí, yo sí Tíramelo rápido, tíramelo a mi Tíramelo a mí, para poder cruziar Tíramelo, tíramelo aquí Tiro, lo tiré, lo tiré hasta el Te va, te va, eh ¡Ey, ey, ey! ¡Te mata el E! ¡Tranquilo! ¡Pierda, tío! ¡Pesado! ¡Fero! ¡Pues tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Me fuimos! ¡Me fuimos! ¡Están dando tinta! ¡Ahí estoy en el otro lado, eh! ¡Ahí está el otro! ¡Dónde está el otro, tío! ¡Están arriba! ¡Yo veo uno aquí! ¡Hay uno dentro, tío! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Voy diciendo! ¡Voy diciendo que yo estoy muerto! ¡A ver! ¡Vamos por esto! ¡Ven por ahí, por ahí, Toti! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me jodas! ¡Buena, Junior, tío! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Están los dos en la casa! ¡Están los dos en la casa! ¡Se van, se van, tío! ¡Cuidado, uno está fuera! ¡Cuidado, Toti! ¡Está ahí, está ahí, eh! ¡Está ahí, está ahí! ¡Uno está abajo! ¡Cuidado! ¡Están los dos juntos! ¡Uno por detrás, tío! ¡No! ¡Aprovié, se, se! ¡Está ahí! ¡Incuerda, tío! Creo que hay un puto lag que hay un... ¡Cuidado, cuidado! ¡Te rodean, te rodean, te rodean! ¡No! 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 ¡Se que pido un gran sacrificio! ¡Pero ese es el precio que debemos pagar por... ¡Hora de repartir leyes! ¡Mierda! ¡Está con Lancer, tío! ¡Estamos con Lancer, ya está! ¡Es que hackeé la gafla, eh! ¡Ahora que me muevo! ¡Vamos, vamos, Lu! ¡Corre! ¡No tardes tanto! ¡Está en la posición! ¡Toti, toca! ¡Pero tío! ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Tres, tres, 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 eh! ¡No nos cerramos ahí! ¡Están los tres dentro! ¡Baja, baja! ¡Cógele su posición! ¡Cógele su posición si están los tres! ¡Están los tres, están los tres dentro! ¡Vale, vale, vamos! ¡Corre! ¡Muevete, muévete, Lu! ¡Hay uno allí, eh! ¡Uno en cada puerta! ¡Cuidado! 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 ¡Tocado, tocado, ha caído! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos, trebalo otro! ¡Cuidado, le doy, le doy! ¡Un toque, tío! ¡Madre mía! ¡Toma, toma, toma! ¡Deja, deja, deja! ¡El otro va para allá! ¡Tengo que quitarnos porque estaba ahí! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué lago, tío! ¡Buenísima! ¡Buena, coño!